A ver, Camila se hizo una prueba y le salió que estaba embarazada. Los dos. Estamos embarazados, pero para no creer en esas pruebas de farmacia, fuimos al laboratorio y... Aquí están los resultados. Igual cualquiera sea el resultado, nosotros lo vamos a tomar de una madera tranquila y madura. Voy a ser mamá. ¡Voy a ser mamá! ¡Voy a ser mamá! ¡Eh! ¡Voy a ser mamá! 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 ¡Voy a ser papá! Mira, hay seis blogs que dicen que es mejor contar lo del embarazo al tercer mes. Y hay otros dos que dicen que no, que de una. No hay como un sitio donde uno pueda encontrar todo lo que necesita saber y ya. Ay, ¿en serio, Miguel? ¿Me vas a seguir grabando? ¡No! A ver, Pulga, no puedes andar preguntando esas cosas a cámara. Miguel, ¿tú estás tranquilo? Porque si tú estás tranquilo, yo estoy tranquila. Ya lo decidí. Quiero que el doctor Rengifo se encargue de todo. No hay nada como un ginecólogo veterano. Creo que el doctor Ramos es nuestra mejor opción. Es mejor, es más joven. Va a ser el doctor Páez. Una amiga de Tita se lo recomendó, como que es súper empático. ¿Sabías que es debido a los cambios hormonales que las mujeres pueden experimentar? Náuseas, ¿Antojos ¿O hambre excesiva? ¿De dónde sacaste eso? Comienzo sano, vida sana. Ahí encontré un montón de información y preguntas que uno se hace todo el tiempo. ¿Sabías que durante el embarazo las mujeres pueden sentir cierta incomodidad al sentir al bebé en la barriga? Ahí voy a tener al niño, Rompifuente, Rompifuente, ya, aquí. La mamá, mamá. Perdón, perdón. ¿Zidane? No. ¿Messi? No, Miguel. Miguel, ahí está. Miguel es un buen hombre. Ay, ¿es en serio, Miguel? Ese es uno de esos planes que uno comienza a mediodía y termina por la noche. No más. Ya llevamos 73 nombres, tenemos que elegir uno. ¿Izquierda o derecha? Oh, ¿derecha? ¿Derecha? ¡Derecha! ¡Se va a llamar Felipe! Ay, no. Sí. No, no quiero Felipe. No voy a discutir más. Uy. ¿Qué? Espera. ¿Sabes? Me acabo de acordar que yo tengo un exnovio que se llamaba Felipe. ¿Paulo? ¿Pauli? ¡Paulo! Se va a llamar... ¡Paulo! Sí. ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Sí! ¡Paulo! ¿Cómo estás? Muerte de susto. ¿Incómoda? Solo puedo dormir para este lado, mi hija. Tengo gastritis, se me hincharon los pies. Llevo nueve meses sintiéndome con el malestar más espantoso del universo. Y al mismo tiempo siento que han sido los meses más bellos de mi vida. Vamos a ser papás. Tú y yo. ¿Será que sí vamos a ser buenos papás? Vamos a ser los mejores papás del mundo. Ok. Entonces creo que nos tenemos que ir ya para el hospital. ¿Ya? Ya. ¿Ya, ya? Sí. ¿Como quien dice ya? Sí, mig. Esto no se supone que debería ser un poco más dramático. Tú deberías estar hiperventilándote. Tal vez yo llamando a la ambulancia. Mira, si tú sigues hablando y no me ayudas a moverme, seguro que esto se va a poner dramático, mig. Ok, ok. Cámara. ¡Miguel! O vas a cámara o vas tú. No fue tan duro. Digo, sí. Pero tampoco es como, güey, que complique tener un hijo. La vida de uno no cambió tanto. A mí es la mitad del problema se baja si uno tiene dónde consultar, ¿no? Y es que la gente exagera. Porque la vida de nosotros sigue igual. Oye, mañana después del pediatra tenemos que ir al curso de natación. Porque Pablo tiene una fiesta con los niños del curso. Y el viernes por la noche, mamá se lo lleva 45 minutos. Así que podemos estar solos. ¡Ay, buenísimo! Y el sábado, integración de bebés. Tenemos un fin de semana súper movido. Sí. Seguimos siendo los mismos fiesteros de siempre. Seguro. Yo ya hasta pensaría en un hermanito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!